El estrés no está en la familia, el estrés no está en el tráfico, el estrés no está en los problemas laborales, el estrés no está en el novio, el estrés está en tu mente. El programa de Happiness, del manejo de las emociones, te enseña cómo manejar esta mente que es la que te hace ver la vida. La vida no es buena ni mala, la vida es. Según está tu mente, así vas a ver las cosas. Hoy por ejemplo hace un frío aquí mientras yo grabo este video y yo digo, qué día más hermoso, está fresco, ha llovido algo esta noche. Hay otros que están diciendo, qué error. ¿Qué diferencia hay? El día es el mismo, la mente. El poder manejar a tu mente con técnicas de respiración, técnicas de meditación, mecanismos de inteligencia emocional y gran limpieza de toxinas, tanto a nivel mental como a nivel físico.